Señoras y señores, tenemos el enorme placer de recibir hoy en el estudio de Canal 10 Rivera a representantes de Aritea, la Asociación Riverense de Trastorno de Espectro Autista, una asociación que está en proceso de formalización desde ayer, pero que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Estoy con Jenny Raudunich Vázquez, que es la Presidente, y Omelia Van Lommel, que es la Secretaria. María, bienvenidas a este espacio, y bueno, ¿qué significa este paso que han dado en el día de ayer? Bueno, Patricia, un gusto estar nuevamente en esta casa, que siempre nos abre sus puertas, y bueno, lo de ayer fue un paso muy importante, como lo dices tú, porque nos coloca desde un espacio legal, digamos. Ayer se leyó el acta fundacional de Aritea, como tú bien lo dices, ahora sigue un proceso, pero ya tenemos, entonces vamos a tener una personería jurídica en trámite. Eso significa que se nos abren las puertas para muchas oportunidades en cuanto a apoyos, en cuanto a talleres, en cuanto a actividades que queremos realizarlas, y que muchas veces como personas físicas no lo logramos porque se necesitan a veces alianzas estratégicas. La unión hace la fuerza, ¿no? Es el dicho, y así es. Ustedes seguramente desde hace mucho tiempo venían luchando individualmente para lograr cosas para sus hijos. Omelia, en tu caso, ¿cómo te vinculas a la asociación? Contanos un poco. Bueno, yo soy madre, pero ya en otra ocasión formé en la ciudad que vivíamos, que en las Mercedes formamos la asociación, pero al no conseguir escuela nos tuvimos que mudar de lugar, que es uno de los pocos temas que tenemos entre todas las dificultades para integrar a nuestros niños. Y al venirnos para acá, empezar a vincularnos con otros padres para empezar. Pero esto no es de ahora, estamos hablando, ya somos cinco años más o menos que nos movemos y que no dábamos en causa nada, no podíamos, porque claro, por los tiempos de todos, por las dificultades, hasta que nos encauzamos y empezamos a trabajar mucho más duro para que saliese. Ahora, digo, es una facilidad más grande porque estamos más unidos, porque se acercaron muchísimos más padres. Si bien hay muchos que están por fuera, bueno, por un tema de que no quieren exponer a sus niños, porque a mucha gente no le gusta hablar del tema, porque a muchos les cuesta sacarlo del lugar donde están, les parece que al exponerlo se va a complicar, y es al contrario, digo, al buscarnos, estamos para dar ayuda, para dar consejos. Si bien no somos ni técnicos ni terapeutas, somos un grupo de padres que en este caso nos apoyamos. Digo, tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos nuestra página en Facebook, que es Aritea, donde nos pueden ubicar, donde podemos, para formarnos más rápido, para que el grupo se agrande más y que podamos consolidarnos como padres, como amigos, como vecinos, con mucha gente, para salir más rápido adelante. En este momento, ¿cuántos padres están integrando el grupo? En nuestra primera reunión éramos aproximadamente 50 familias. Ahora se ha venido uniendo gente, sobre todo a lo que es la página de Face y a lo que es nuestro grupo de WhatsApp, porque como lo decía Homela, a veces el factor tiempo es determinante para poder participar o no, pero nosotros pensamos que se van a seguir sumando papás, se van a seguir sumando familias, en la medida en que también se haga visible nuestro trabajo. ¿Cuántas personas con aspecto autista estiman ustedes que hay en la ciudad de Ribeiro? Nosotros no tenemos cómo saber un número exacto, porque ni siquiera en Uruguay se sabe el número exacto. Se trabaja con un parámetro a nivel mundial de uno cada 66. Eso es la paramétrica que utiliza el Ministerio, la Organización Mundial de Salud. Pero en realidad no sabemos, queremos saberlo, y eso es uno también de nuestros objetivos, porque conociendo cuál es la población que tenemos también, vamos a poder saber cuáles son las estrategias que necesitamos para poder darles calidad de vida. ¿Cuáles son las principales barreras que encuentran ustedes para el desarrollo de sus hijos aquí en Ribeiro? Bueno, las principales barreras vendrían a ser las terapias en un solo lugar. O sea, la mayoría tiene complicaciones para conseguir, si bien hay, o sea, conseguimos un poquito de acá, pero es mucho paseo para todos los padres. O sea, tú salís de un lugar, vas al otro, al otro, al otro, viajas a Montevideo, volvés. Ese vendría a ser el tema de la asociación, porque nos preguntan para qué la precisábamos. La precisábamos para eso, para poder tener un lugar físico donde podamos tener todo ese tipo de ayuda para los niños, donde sean causadas solo para ellos. O sea, que no es que, ah, si bueno, está con este, con... No, solamente enfocada a ese tipo de niños, esa gente que entienda trabajar con ellos y que se pueda, la gente sin problema ninguno, llevarlo y que no tengas problema de que, ay, no me lo aceptan, no puede entrar, no leo por esto, por aquello. Que tengan esa facilidad y la comprensión, porque es como hablar un idioma diferente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las metas que se han puesto a mediano plazo, Jenny? Bueno, la formación de padres, la promoción de talleres también para docentes y sobre todo la tarea de sensibilización, porque este es un tema bastante nuevo. Recién en el año 2008, Naciones Unidas estipula que el día 2 de abril es el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Se ha dado un incremento en el número de diagnósticos y hay que apoyar a esas familias, porque es muy difícil cuando tú recibes un diagnóstico de algo que es totalmente desconocido y no sabes dónde te vas a apoyar, dónde vas a conseguir la información, cómo tienes que actuar, porque muchas veces tú puedes tener el auxilio de un técnico, pero en ese momento, pero tú convives con esa persona 24 horas. Entonces, el saber también, como familia, como maestro, como docente, como persona, hasta si tú vas a un comercio, por ejemplo, el otro día en Libramento me pasó que la muchacha vendedora me decía, nosotros recibimos un curso y estamos preparadas para trabajar con personas especiales, porque es necesario que cada uno sepa cómo tiene que actuar ante esa persona, cuáles son las posibles consecuencias que pueda tener su actitud y cómo podemos ayudarlos. O sea que en la meta más inmediata es la formación, talleres para padres y la tarea de sensibilización. Como una meta más a largo plazo, pero más ambiciosa, el centro terapéutico Aritea, donde, como dice Homela, se nuclea todo, porque además nosotros acá dentro de toda la tenemos fácil, porque estamos en nuestra ciudad, bueno, entonces salís de un pediatra, vas al psicomotricista, vas al fonodiólogo, vas al psicólogo, pero tenés el tiempo de ir a tu casa, que ese niño pueda bajar la revolución. Pero hay mucha gente que viene de tranqueras, de corrales, de bichadero, que salen a las 5 de su casa para regresar a las 20, 21 horas, y ese niño no rinde porque está cansado, está en un ambiente extraño, está con gente extraña. Entonces, en el momento en que podamos concretizar ese centro, él también va a tener su espacio, y ahí va a ser mucho más fácil, inclusive como un elemento de sociabilización para todos. Mucho por hacer, ¿no? Mucho trabajo de aquí en más. Recién arranca, como dice el dicho, recién arranca. La verdad que sí. Bueno, primero que nada felicitarlas, agradecerles que estén aquí. Comentar, este logo que están utilizando, ese pin, es el logo de la asociación. Es el departamento de Rivera, en color azul, porque es el color que representa el autismo. Muchos preguntan por qué, y bueno, porque es como el mar, es como el cielo. A veces está muy intenso, otras veces más pálido, otras veces agitado, como es la vida de una persona con trastorno de espectro autista. Y además la figura humana, con la forma de un rompecabezas, porque como todavía no se sabe lo que origina este trastorno, es como una pieza que falta. Por eso se identifica siempre con un rompecabezas. Cuando veamos a alguien con ese pin, sabemos que representa a la asociación, ¿no? Sí, más allá de la asociación, queremos también que se vincule, que la gente cree conciencia que hay un lugar ahora, que pueden, buscándonos, que puede haber alguien para ayudarte, para orientarte, que era la idea más grande de tener un logo propio. Si bien usamos siempre, para los de abril y demás, todos usamos azul, buscamos algún símbolo del autismo, era crear nuestro propio logo para que la gente se identifique, que sepa que ahora tienen a dónde recurrir, que sepan que pueden buscarnos, que no hay problemas para hablar, que no tenemos problemas con el horario, que si no está uno, está el otro, que estamos para apoyarnos. Por lo menos entre todos salir adelante un poquito más. Ya vamos a estar hablando de cómo se pueden sumar y dónde va a estar la asociación. Cuando vengan nuevos integrantes que están aguardando, gracias por el tiempo que ustedes y, bueno, mucho éxito. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a Canal 10. Como siempre les digo, nos abren sus puertas y eso es una herramienta fundamental para divulgar nuestra tarea. Muchas gracias. Hemos estado hablando entonces con Jenny Rodubinich Vázquez, la presidenta de la Asociación Riverense de Trastorno de Espectro Autista, y la señora Omelia Van Lommel, que es la secretaria. Hacemos una breve pausa y ya venimos con más integrantes de esta asociación.